hey qué pasa señores aquí radio la vida como podéis ver en la imagen una mañana soleada yo creándome en mi nueva base con chupus que nos vamos a vivir a la playa así la casita de playa que nos estamos haciendo y nada aquí construyendo mi pasarela para hacer mi estanque para animales acuáticos para la nueva actualización y cuando me disponía a bajar estructuras que teníamos hechas what the fuck yukturuk mato es el mejor quechal que tenemos qué coño ha pasado ahí un titanosaurio de nivel 5 blackmon el argentavis demon que lleva millones de tiempo con él que está pasando en la base automáticamente cogí el quechal y fui dirección la base ahora muere un rinoceronte también 229 el wall rino de en este caso el wall y rino de demon que había atameado que hacía muchísimo muchísimo daño la verdad no sabía que había pasado sabía que le había matado un titanosaurio pero en nuestra base de un titanosaurio esto a que se debe pues nada cogí el quechal y me lancé básicamente a ver qué había pasado en la base y efectivamente teníamos un titanosaurio dicho animal señores es el único animal que se puede atamear pero dura 16 horas para los que no sepáis no lo podéis alimentar se moriría a las 16 horas y es letal como podéis ver o sea en este caso no tenía el gole como podéis ver ahí abajo lo tenía en neutral empezó a pegarse con él entonces ya me decidí por arriesgarme digo bueno pues que sea lo que dios quiera tenía el dragón de un montón de cosas ahí digo no quiero perder nada cogí el quechal y empecé a meterle caña hice todo lo que pude casi me mata al quechal la verdad porque de varios golpes que te pega aquí como veis mata al golem y le pegó dos o tres golpes y mató al golem de gol también en ese caso ya empezó a venir a por mí pero el cabrón la verdad que tenía una obsesión perdón por la palabra pero tenía una obsesión podría nuestra base y posarse encima de nuestra base todo todo el maldito rato estaba ahí no me tiré horas luego cogí el dragón también me tiré horas para sacarlo porque a pesar de que tú le muerdes a ver tiene que estar la música en activo para que él te siga si no pierde el interés muy rápido como podéis ver con el dragón iba temblando de tres o dos golpes que puede matar un dragón mirar cuánto me quita de este golpe me deja por la mitad el dragón aquí ya estaba sufriendo yo solo al final me lo llevé al pantano y ya pude deshacerme de él la verdad y lo dejé por ahí bugueado en unas rocas pero menú anochecita me dio y en este momento señores hay que llorar la pena de nuestros animales si nuestros animales esos animales que le habíamos cogido tanto cariño este rock golem demon que farmeaba muchísimo y muchísima piedra tenía muchísimo peso estaba muy muy bien se lo cambió con mucho nivel y hay que darle hoy el pésame amor porque ha perdido un gol es muy valioso en este caso también a turu magdor nuestro fiel amigo uno de los mejores que echan de la tribu y su black moon argentavis también lo perdimos ayer pude solventar el asunto rápidamente pero la verdad que dicho animal tenéis que tener mucho cuidado con el titanosaurio cuando esté en vuestra base intentar tener los animales en neutral sea perdón en pasivo no los tengáis en neutral porque las torretas cualquier cosa que le meta va a remeter con vuestra base y vais a tener vamos las horas más largas de ar que vais a pasar porque os puede deshacer muy rápidamente todo lo que tenéis y mataron lo con mucha facilidad como señor como ya sabéis unidos al grupo que abajo lo dejaré en el link el grupo de absorbida ps4 españa en la aeronáutica espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado esta recomendación y os he compartido mi experiencia y hoy mi pésame de los animales de mi tribu un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau yo stop rapping over this god damn beat cuz i ain't too far to that look i'm tired of this fucking panda song i'll stand alone i just want to wrap my fucking hands across stab the head and break the fucking pandas jaw burn a mother turn the fuck handles on choke a beat them put a couple of hammers on him dab on a nigga while i'm standing on him like this ¡Ah!